El padre que quemó las manos de su hijo de nueve años está formalmente imputado por violencia intrafamiliar. El sujeto reconoció que quemó las manos de su hijo con la hornilla de la cocina. El menor se recupera en el hospital del niño. El padre ya ha sido imputado por el Ministerio Público. Él ha confesado que había quemado las manos con fuego del menor. Bueno, el menor se encuentra ya en el resguardo de los médicos, bajo el control. Y bueno, está en espera de su audiencia de medidas cautelares.